Con un fuerte aplauso al músico Pablo Echeverry, que viene acompañado de Santiago Hernández y Gilmar Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, un placer. Pablo, contanos, ¿se van a estar presentando en la Sala Lazaroff dentro de poco tiempo? Sí, en abril, el 27 de abril, en la Sala Lazaroff. Un espectáculo muy lindo entre el arte de cantar y el arte de pintar con Zuli de Alpino. Un proyecto que surgió por canciones que ella fue tomando y empezó a hacer cuadros con respecto a las canciones. Y esa hermosa idea linda que se va a hacer realidad en la Sala Lazaroff el 27 de abril. ¿Han tenido oportunidad de salir al exterior? Contanos cómo ha sido esa experiencia. Sí, terminé el año en Chile, allá por noviembre estuvimos por allá, y en enero arrancamos de vuelta una gira hermosísima por Santiago, por Quilpue, por Valparaíso, donde me recibieron con mucho cariño y la verdad que la experiencia ha sido magnífica. ¿Y volven a viajar a La Habana? ¿Se van dentro de poco también? Contanos un poco de eso. Mirá, surgió el tema de las redes, que hoy estabas con el espacio de las redes. Yo subí una canción de Tony Ávila, un artista cubano, una canción que se llama Mi Casa.cu. Esa canción le llega a Tony y empezamos con el intercambio y terminamos en el proyecto de hacer un intercambio. Él va a venir en junio, vamos a estar haciendo la Sala Cita Rosa, que también nos va a acompañar el alemán. Y en septiembre estamos haciendo el Teatro de Bellas Artes y el Teatro Cárdenas en Cuba. Concuéntrenle a la gente cómo va a ser ahora en abril Joe y esa mezcla, como decías, del arte y la música. Va a haber una exposición de pinturas en el hall de entrada de la sala, que es preciosa la sala. Y después va a haber un espectáculo de interacción entre el arte de pintar, de bocetos y mis canciones. Va por ahí. Pablo, quien no ha tenido oportunidad de conocer tu música, si tuvieses que describirla, ¿en qué consiste? Yo vengo del palo de la milonga, de Dino, de Cita Rosa y anduve por esos rumbos, por las canciones de La Trova, de Silvio, de Pablo Milanés. Y creo que por ahí voy. Es difícil encasillarse en una música en particular, pero va por ahí. ¿Y es fuerte ir a la sala Cita Rosa por lo que significa la sala en sí? Sí, sí. Yo tuve el placer hace un año, no hace ni un año, de estar ahí con Manuel García, también un referente chileno que ha cantado también con Silvio, con Pedro Aznar, con Mola Farte. Y me dio esa chance de pisar las tablas de la Cita Rosa y es algo increíble. Y volver ahora, ya con un espectáculo propio, es maravilloso. Bueno, agradecidos que te acompañen esos músicos, que también se suman, ¿no? Hay algunos más, ¿no? Sí, está Santiago, está Gilmar, está Jimé Bousso, que es una percusionista, ella también ha estado con Dresler en España, Fernanda Lazaga, una violinista. Se ha sumado un lindo equipo, así que estoy recontento. Pablo, recordamos entonces las fechas próximas y dónde se pueden comprar las entradas. Lazaroff va a ser por Tick and Dale, la Cita Rosa también. Vamos a estar en Minas también, en Casa Lorca, el 26. Y el mecanismo de las entradas todavía de las piedras y de Dínamo de Atlántida todavía no lo tengo definido, porque es más adelante, pero la mayoría van a ser por Tick and Dale. ¿Y en redes sociales para que lo sigan por ahí? Sí, Pablo, guión bajo, Echeverry con T y con la I del puntito, dijera mi amigo, así no hay problema. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y los escuchamos cantar. Bueno, vamos a hacer la luna. Tengo cada detalle de tu piel Tengo cada gesto de tu amor Palabras que ya no se escucharán Te quiero Te quiero La luna Me guía La noche Está tan clara Y pienso Y solo pienso Y mi voz Y mi voz canta Y mi voz canta Y mi voz canta Tengo cada detalle de tu piel Tengo cada gesto de tu amor Tanto que ya no puedo olvidar Te quiero Te quiero Te quiero Y quiero refugiarme junto a vos La noche se dispone a tanto amor La vida nos regala esta ocasión Te quiero La soledad en la noche La luna La luna Me guía La luna La noche La noche Y mi voz canta, la luna, me guía, la noche, está tan clara. Y pienso, y solo pienso, y mi voz canta, y mi voz canta, tengo cada detalle de tu piel. Y mi voz canta, tengo cada detalle de tu piel.